bienvenidos todos de nuevo a su canal en las manos del padre para continuar con la lectura del libro el aviso testimonios y profecías sobre la iluminación de la conciencia de christine watkins hoy continuamos con la sección respuestas a preguntas frecuentes que corresponden a la introducción de este libro el punto número 6 es el que veremos hoy y tiene como título vendrá pronto la iluminación de la conciencia veamos pues lo que nos dicen sólo dios sabe el día y la hora del aviso el tiempo exacto de los acontecimientos profetizados por el señor a lo largo de la historia ha sido inaprensible y desconocido las profecías sobre un mesías venidero se proclamaron siglos antes de que dios se hiciera hombre como está registrado en la biblia hebrea escrita entre el año 1450 y el 430 antes de cristo cuando el mesías anunciado finalmente llegó jesús habló a sus discípulos de las muchas generaciones de israelitas que le habían aguardado con gran esperanza y expectación pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron mateo 13 16 17 y muchos de los primeros cristianos incluyendo a san pablo creían que la profecía de jesús de su segunda venida era inminente pero no tuvo lugar en su tiempo durante los últimos cinco siglos dios parece estar anunciando un aviso próximo cada vez con más frecuencia y urgencia a través de profetas suyos elegidos en su santa iglesia católica ahora de nuevo el señor parece estar preparando a su pueblo para recibirlo y desea salvar al mundo entero pero como dijo san pedro no olvidéis una cosa queridos míos que para el señor un día es como mil años y mil años como un día esto en segunda de pedro 3 8 sin embargo es interesante notar que el lenguaje de las profecías sobre el aviso ha cambiado en las últimas décadas a partir de mediados del siglo 20 el señor comenzó a anunciar su cercanía en el tiempo en 1945 dijo jesús en head mis amados hijos la hora está cerca los ángeles de la justicia están ahora dispersos por todo el mundo me daré a conocer a la humanidad cada alma me reconocerá como su dios ya llego estoy a la puerta de nuevo el 26 de julio de 1964 nuestra señora le dijo a elisabeth kindleman se acerca el momento en que se encenderá mi llama de amor jacinta una de las videntes de carabandal dijo que cuando llegue el aviso se darán las peores condiciones habrá persecución y mucha gente ya no practicará su religión cuando se le preguntó cómo será el mundo cuando llegue el aviso ella respondió con una palabra malo mariloli habló de que parecerá como si la iglesia ya no existiera será muy difícil practicar la religión que los sacerdotes celebre misa o que la gente abra las puertas de las iglesias quien la practique tendrá que esconderse cuando le preguntaron a mariloli el 27 de julio de 1975 puede decirnos alguna otra cosa sobre el aviso ella respondió todo lo que puedo decir es que está muy próximo y que es muy importante que nos preparemos a él el 9 de septiembre de 1995 janie garza le pregunta directamente a nuestro señor o jesús esto sucederá muy pronto jesús respondió nuestra humilde servidora esto sucederá dentro de poco tiempo no te distraigas con las fechas sino prepárate cada día con fuerte oración muchos de los que se preocupan por estos tiempos no vivirán para verlos por eso la sagrada escritura advierte a todos que no se preocupen por el mañana porque a nadie se le garantiza el mañana el día de hoy tiene suficientes pruebas y cruces sepan que cuando hablamos de las cosas que vendrán es para que el pueblo se convierta y abandone sus malos caminos cada día es una oportunidad para que las almas se conviertan la gente no debe esperar a que estas cosas vengan para convertirse sino que deben convertirse ahora antes de que sea demasiado tarde los mensajes de la virgen al padre estéfano govi a finales del siglo 20 también insinúan que el aviso es inminente a un grupo de oración o cenáculo de su movimiento sacerdotal mariano maría les dijo a través del padre govi por esto os invito a pasar este día en el cenáculo reunidos en la oración conmigo madre de la misericordia en la esperanza y en la anhelante espera del segundo pentecostés ya próximo esto en la fiesta de pentecostés en junio 4 de 1995 en la fiesta de pentecostés un año después pidió a los presentes que se prepararan con un extraordinario cenáculo de oración y fraternidad celebráis hoy la solemnidad de pentecostés recordáis el prodigioso acontecimiento de la venida del espíritu santo bajo forma de lenguas de fuego en el cenáculo de jerusalén donde los apóstoles se habían reunido en oración conmigo vuestra madre celestial también hoy vosotros recogidos en oración en el cenáculo espiritual de mi corazón inmaculado os preparáis para recibir el don prodigioso del segundo pentecostés el segundo pentecostés vendrá para hacer volver a esta humanidad que se ha vuelto pagana y que vive bajo el potente influjo del maligno a la plena comunión de vida con su señor que la ha creado redimido y salvado en el siglo 21 el cielo parece estar anunciando que el aviso ocurrirá en esta generación las palabras a luz de maría bonilla y al padre michel rodríguez cuyos mensajes están actualmente vigentes parecen especialmente urgentes el 16 de febrero de 2010 jesús dijo a través de los de maría mi madre les ha anunciado por todo el mundo a través de los tiempos lo que ahora sí está por venir el 5 de marzo de 2013 maría dijo cuán cerca de esta generación está el aviso y cuántos de ustedes ni siquiera conocen qué es el aviso en este instante mis instrumentos fieles y mi profeta son causa de burla de parte de aquellos que se sienten doctos en la espiritualidad de parte de aquellos que llegan a través de los medios de comunicación a millones de almas y los están extraviando y ocultándoles la verdad puesto que yo maría reveló la voluntad trinitaria y la voluntad trinitaria ya fue dicha en todas mis apariciones desde mucho tiempo atrás los que no han creído serán avergonzados para algunos es difícil no preguntarse cuán pronto es pronto pronto quiere decir en mi época el 15 de julio de 2019 por primera vez luz de maría escribió esa respuesta san miguel arcángel declaró esta es la generación que probará el grandioso acto de misericordia divina el aviso según lo que dios padre ha revelado al padre michel rodríguez un santo sacerdote que ha escuchado la voz del señor desde los tres años pronto significa en esta generación actualmente dios le está enviando a hablar a católicos en parroquias hogares y casas de retiro de los estados unidos y canadá en sus charlas que están disponibles en cd él ayuda a la gente a entender y a prepararse para el aviso y los tiempos venideros en los que se producirán grandes cambios en el mundo en el año 2018 el padre michel pronunció las siguientes palabras en un retiro a un grupo de católicos en los estados unidos tú sabes que ya estás bendecido porque estás siendo consciente porque crees que dios que te ha elegido para estar aquí porque tienes una misión cuando salgas cuando regreses a tu casa sentirás algo en tu hombro que es la carga de jesús que es la misión del señor si él te hace consciente ahora de lo que va a pasar es porque la gente regresará tras su experiencia mística de encuentro con dios buscando ayuda sin saber qué hacer algunos tendrán miedo otros estarán en shock has estado elegido para este tiempo para ayudar a guiar a estas personas hacia la iglesia católica para recibir la buena nueva de jesús a través del padre michel el señor pide a todos los fieles católicos purificados por el aviso que ayuden a traer a sus ovejas perdidas confundidas y separadas de vuelta a su rebaño en el próximo vídeo veremos cómo debemos prepararnos para el aviso no te quedes sin escucharlo en su rebaño en el próximo vídeo sin escuchar no te quedes sin escuchar no te quedes sin escucharlo no te quedes sin escuchar